Este método se utiliza desde hace tiempo, pero es la primera vez que un hospital público de la comunidad lo instaura como su cartera de servicios y en principio es un parto que se hace en las mujeres de muy bajo riesgo, son partos que están atendidos por matrona, pero en el caso de que tengan alguna complicación, la seguridad es que el equipo ginecológico está siempre, entonces en ese momento la mujer de forma segura pueda abandonar la bañera y el equipo obstétrico se hace cargo de ella. Si todo va bien, será un parto atendido por la matrona y podrá estar por supuesto presente el padre todo el rato acompañando a la madre. Aquí lo que tenemos en cuenta siempre son los deseos de la mujer, qué tipo de parto quiere, qué tipo de parto ha pensado y habla con nosotros, nosotros vemos en qué condiciones entra, en qué condiciones que podemos ofertarle y dentro de las posibilidades ella es la que decide si quiere intentar un parto en la bañera o si prefiere hacer una dilatación paseando, si prefiere utilizar las pelotas para que sea más cómodo o si prefiere ponerse anestesia epidural. Estamos abiertos a todas las opciones siempre y cuando no conlleven un riesgo mayor ni para la madre ni para el niño. El agua como método analgésico va a ayudar a la mamá para llevar mejor lo que son las contracciones durante la dilatación. Además estar flotando en el agua también alivia y va a ayudar a que pueda acoger posturas que sean más cómodas. La postura más incómoda para una mamá que está dando a luz, que sea sin epidural, es tenerla en la cama. Para el bebé, para todo el proceso de lo que es la salida, el expulsivo de ese bebé, el tránsito, el medio fuera de ese útero materno es muchísimo mejor para el bebé. Venimos a una visita que organiza el hospital y ahí es donde vimos que tienen la bañera para dar a luz en el agua. Y decidimos intentar, pues mira, el día que nos toque venir preguntamos si está libre, pues fenomenal.